Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Tras la ya sonada salida de Carlos Loret de Mola o mejor dicho despido de Televisa, fue la propia televisora quien emitió un mensaje sobre el periodista, donde también confirmaron que el conductor fue cesado, pero reconocieron su trabajo a lo largo de los años en la empresa. Televisa escribió en un comunicado oficial. Este viernes 23 de agosto, Carlos Loret de Mola dejará la conducción del noticiero matutino Despierta. Lamentamos mucho que la relación con Televisa haya llegado a su fin, pero estamos seguros de que lo seguirá acompañando el éxito en su labor periodística. Así se rompe la relación entre San Ángel y Loret, y es la periodista Daniel Diturbide quien resulta la gran beneficiada, pues terminará quedándose con el lugar en el noticiero. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.